Y entonces iniciamos de nuevo, estuvimos cuatro meses sin ella, pero no podemos dejar de verla porque ella nos enseña mucho desde su cocina especial en La Romana. Nuestra querida Gabriela Reginato en su segmento En Cocina en el día de hoy nos enseña a hacer papas al horno. Adelanteme ya desde el Principado de La Romana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos en su segmento En Cocina en esta noche en María Cera. Nuestro protagonista de hoy son estas papas al horno. Unas papas ya de las que vienen congeladas, ustedes las ponen a cocinar según las instrucciones, luego le ponemos un topping de su preferencia y estamos ¡voilá! En cinco minutos, de verdad, que van a tener un plato riquísimo, fácil y hasta divertido. Miren, estas papas las cocinamos, ya vienen inclusive con un sazón tipo mediterráneo y ¿qué vamos a hacer? Como si fueran nachos, así tal cual. La vamos a colocar en un plato, imagínense que ustedes están viendo el programa, ya va a iniciar en esta noche en María Cera, entonces usted se pone ahí en su sala, ¿verdad? María Cera hace su bowl de papas al horno y disfruta del programa, de todos los chicos, de los chistes, de los comentarios, de los artistas que siempre tenemos en el programa de este segmento En Cocina. En fin, disfruta de todo el contenido de esta noche en María Cera. Entonces, tenemos nuestras papas, ¿qué le vamos a poner? Primero, aquí tengo tomate, que puede hacer también tipo de gallo, pero esto es tomate con cilantro, ¿bien? Así, eso sí, muchas servilletas van a necesitar. Vamos a ponerle un poco de sour cream. Si le gusta, pueden ponerle guacamole o queso derretido o cualquier topping que usted quiera. Bueno, queso ralladito, así, echamos un poco, que de hecho esto también lo pueden llevar al horno para que gratine. Y le vamos a poner un toque crujiente, que es bacon, ya que viene tostado, que le da como un sabor así, ahumado, especial, crujiente. Y voilà. Y aquí está, ustedes tienen unas papas así con diferentes toppings para que se sienten a ver esta noche en María Cera, disfruten en familia y que la pasen súper bien. Un beso enorme, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.